Hola, le habla Brita Félix. De este lado estoy en estos momentos en la Roberto Pastoriza, esquina José Tapia Brea. En una oportunidad les hice una pregunta a un taxista de Uber. En esta ocasión estoy acompañada de un fotoconchista de Uber que nos hablará respecto de los servicios. Cuéntame cuál es tu nombre. Mi nombre es Juan Bautista Díaz Sánchez. ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años. ¿Qué tiempo tienes ya fotoconchando para Uber? Tengo un mes. Un mes. ¿Y cuánto tú generas aproximadamente un promedio a la semana? De 4 mil a 5 mil o 6 mil pesos. ¿Y te va bien usted? Sí, me va bien. Es bueno el trabajo. ¿Cuánto tú gastas más o menos en combustible, por ejemplo? ¿Combustible? Sí. Bueno, se van viendo como se semanal. Algunos 800 pesos. 800 pesos. Pues entonces, si tuvieras la oportunidad, ahora mismo te llaman, para un empleo de un salario mínimo, ¿lo aceptarías o seguirías con el servicio de Uber? Yo seguiría mejor aquí, porque es un trabajo, es un trabajo que uno es su propio jefe y puede trabajar como quiera. ¿Qué conste? Esto no es promoción de Uber. Esto es una historia de emprendimiento. Desde la Roberto Pastoriza, esquina en Joseta Perea, desde Puerto Brita, Félix. Hasta la próxima. Ok, bye.